Muchachos, ya está llegando la gente chéverísima Con regalo, la nota Otra cosecha, otra cosecha Y no quiere nada Gracias madrina Vamos a ver los regalitos Somos regalos, somos él, madrina somos él Y por poquí, somos el regalito Hay finas canciones y también no hay que importar Yo no quiero ver nunca más Fui una mujer y sabén No es así que siquiera mi amor Yo no merecí siquiera mi amor Si, 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 si Y también, sordón Y depresión Te voy a vender Con tu mirador Yo solo puede ser Te voy a dar No es así que si, 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 si... Va a saltar acá, y lo vino ¡Bueno! ¡Bueno, madrina! ¡Madrina! ¡Que viva Marín, por mujer! ¡Marín! ¡Bueno, madrina! Va a regalar la pasada de su padre ¡Sasen y cariño! ¡Sí! Si hay que cambiar en nuestro trago Solo quiero dejente jamás ¡Fin una mucha persona! ¡No mereciste siquiera de vos! ¡Pero es que ni siquiera de vos! ¡No mereciste siquiera de vos! ¡Una deslolada de alma! ¡Tú sonido! Saludos, saludos, suena de apreciar el bebé Trombo a mi lado, eso no puede ser, ¡eh, oh, oh! Salte mi camino, ya no quiero ver, muérez amarte y paz, 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 paz Salte mi camino, ya no quiero ver, muérez amarte y paz, 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 paz Salte mi camino La gente linda y campana, para Vanessa, para Vanessa y Mariela Para Jordi, la gente la primera, de Grupo 6, con cariño, para Jordi, con esa batería seria del Grupo 6 Para los chicos Transformers ¿A qué volviste a buscar? Si te voy a seguir ¿A qué volviste a buscar? Amor, te pone por sí Coge el camino, te llamo, te trago, te voy a ir a ver Por el corazón se se ve y te traga, ya te quiero ¿A qué volviste a buscar? Si te voy a seguir ¿A qué volviste a buscar? Amor, te pone por sí Coge el camino, te trago, te voy a ir a ver Por el corazón se se ve y te traga, ya te quiero Si te voy a seguir Y la gente sigue llegando, ahí está Bienvenidos, bienvenidos señores, hay detenido al tercer aniversario Y ahora ¡Olega la gente linda de Vía El Salvador! ¡La gente linda de Vía El Salvador! Y si me dices que te vas, pues salta, venga, venga, venga Una mujer se va, otra vendrá Otra chama vendrá Me dices que te vas, ya no vuelvas a cruzarte del camino Y no me dices que te vas, pues salta, venga, 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 venga Más tarde, venga, 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 venga Más tarde, venga, 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 venga Más tarde, venga, 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 v Para Pato, para Cati, feliz cumpleaños, segundo grau Quiero que me proceses sin camino Que nunca puedes meterme un lindo amigo Yo quiero que a otra mujer me vengo de prana Que se va a querer llamar a mis incondiciones Mordido y Gay Producciones Internacional Buen chingos Buen chingos Mariela y Vanessa Salud, salud